Hola amigos de Mundo Now, les saluda Alfredo Suárez. Hoy tenemos una entrevista súper especial y vamos a aprender todo acerca del mundo del tatuaje. Y para eso contamos con la presencia de Jan Álvarez, él es tatuador profesional y le damos la más cordial bienvenida. Jan, bienvenido a Mundo Now. Gracias, mi hermano. Jan, hablando un poco acerca de este arte que es el tatuaje, pero antes de entrar en materia quisiera saber cuántos años tienes tú tatuando y cómo comenzó esa pasión tuya por este mundo del tatuaje. Bueno, yo ahora mismo tengo 15 años tatuando y todo comenzó a través de mi familia. Mi abuelo, él era artista plástico. Desde que yo tengo su razón, me acuerdo de él pintando con óleo. Y luego mi mamá también pintaba. Mi hermana, ella es diseñadora de moda. Y mi hermano, él es tatuador también. Yo desde que comencé, desde que tengo su razón, yo pintaba, yo dibujaba. Y pues todo fluyó con mi hermano que comenzó a tatuar y yo digamos que fui siguiendo sus pasos también. Para ti, ¿qué significa el tatuaje? El significado que más peso tiene es que hacerte un tatuaje te hace diferente a los demás. Y aparte que puedes como representar algo que quieras representar en tu piel por el resto de tu vida. ¿Para ti es arte el tatuaje? Oh, sí, sí. Definitivamente es una rama moderna del arte. Es sencillamente un nuevo lienzo. Nos estabas comentando que tu hermano, digamos, fue como que esa inspiración. Pero ¿cuándo decidiste tú, ok, esta va a ser mi forma de vida, yo quiero ser tatuador profesional y aquí es que quiero hacer el resto de mi vida? Cuando yo hice mi primer tatuaje, al mismo momento yo también estaba en la universidad, estudiaba ingeniería de gas. Yo soy ingeniero de gas. Y el momento que estaba trabajando como ingeniero de gas, me di cuenta que no era lo que yo esperaba de la carrera. Sentí la carrera muy monótoma y todo era como lo mismo. Y el tatuaje te daba mucha más libertad creativa. Cuando yo terminé mi contrato como ingeniero, yo dije, hasta acá, yo no quiero seguir trabajando como ingeniero, quiero dedicarme al tatuaje. Tres meses luego de que yo tomé esa decisión, se me abrieron las puertas porque me invitaron a trabajar en Italia como tatuador. Y ya de ahí, pues, me di cuenta que ese era el camino. ¿Todo tu arte ha sido empírico? ¿O tuviste alguna formación para aprender a tatuar? Yo pienso que lo mío es un 10% de talento, pero sin duda el resto ha sido práctica. ¿Ha sido práctica por qué? Porque cuando yo comencé a dibujar, comencé con otras personas que dibujaban quizás más que yo. Pero esas personas no practicaron tanto como yo. Y ahorita yo estoy a un nivel mucho más alto que esas personas que no practicaron. ¿Por qué crees que una persona toma la decisión de tatuarse? Querer llevar un motivo o una circunstancia de la vida por el resto de tu vida. Y aunque no lo creas, también por tener algo estético. Es algo así. Yo siempre doy el ejemplo de como cuando una mujer se hace una prótesis. Es algo estético. Es la misma razón. Es querer, puede ser, querer tener algo que te haga sentir mejor. ¿Qué decirle a esas personas que son, digamos, detractores de los tatuajes? Que muchas veces dicen, eso es de pandillero, eso se ve feo en el cuerpo, eso es satánico. En fin, que tienen todos esos estigmas por este arte. Como no es un arte que es muy, no había sido muy tradicional, lo ven diferente. Pero en este momento esto está muy avanzado y aparte que no es sencillamente hacer algo en la piel. Es un arte, es una rama más del mundo del arte. Entonces, últimamente he visto a muchas personas que usan más, digamos, en blanco y negro o en tonos grises, otros, el color. Hablamos un poco acerca de eso y desde tu punto de vista, ¿cuál es tu preferido? Ahora mismo existen muchísimos estilos de tatuaje, muchísimos. Porque ahora cada persona puede tener un estilo en particular en sus dibujos y ese estilo lo puede llevar al tatuaje. Pero siguen prevaleciendo los principales, que son el tradicional, el realismo, el neotradicional y el japonés. Esos estilos, los más tradicionales son los que siguen prevaleciendo sobre los demás. Yo diría que el estilo que más busca la gente es el realismo black and grey, que es el estilo al cual yo me dedico. Ok. ¿En qué se basa este estilo? En este estilo lo que busca un artista que hace el realismo black and grey es reproducir una imagen, una imagen fotográfica realista, lo más parecido, lo más llegado en la piel a esa fotografía. ¿Desde hace cuánto tiempo ya tienes tu estudio? Desde hace tres años. ¿Cuántas personas has tatuado en estos tres años dentro de tu estudio? Bueno, tatúo una diaria y no paro desde hace tres años. ¿Y famosos? ¿Cuáles famosos han pasado por tu estudio? Por mi estudio, bueno, el Joseph Martinez. Ok. Pero anteriormente pues también tatuado a Richard, que es uno de los cantantes de Ciencio. ¿El color para ti qué significa? El color yo pienso que entre el estilo de color y el estilo black and grey el color es mucho más complicado porque tienes que tener conocimientos de muchas más técnicas como teoría del color. A la hora de aplicar el color tienes que tener presente otras cosas como que un color puede manchar otro color. Entonces todo eso tienes que tenerlo presente. Por esa razón hay mucho menos artistas que hacen color que aquellos que hacen black and grey. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de tatuar? Primero que la persona que se quiere tatuar conmigo me da mucha libertad creativa. Y segundo, que esa persona quiera algo de mí para el resto de la vida. Eso a mí me llena muchísimo. Quisiera que me hablaras un poco acerca de eso y de esas historias que digamos a ti te han llegado y te han marcado y te dicen ¡Wow! Y después que tú las tatuas, para mí es un honor haberte puesto digamos mi sello en curarte una herida, cerrarte una herida, en cerrar un ciclo de tu vida. Háblanos un poco acerca de eso. Aquella persona que busca un tatuaje es porque quiere plasmar una idea o alguna circunstancia que haya tenido en la vida. Te puedo mencionar ahorita que recuerde dos. En una ocasión yo trabajaba con un grupo de personas que ayudaban a mujeres que eran víctimas del tráfico humano. Los que eran dueños de estas mujeres, las marcaban para así como diferenciarlas de los otros que eran dueños de ellas. Entonces cuando ellas querían salirse de ese mundo, un grupo de policías las llevaba a donde yo iba, a donde yo trabajaba y yo les tapaba esos tatuajes. ¿Qué te decían ellas o algo que te haya marcado desde esa experiencia? Sí, bueno, definitivamente se podía ver el sufrimiento que ellas habían, por el cual habían atravesado. Porque normalmente no hacía mucho tiempo que ellas habían salido de eso. Entonces yo podía ver el sufrimiento. De hecho, muchas veces ni siquiera en ese punto yo podía hablar mucho con ellas porque se sentían tan mal que preferían no hablar de esas circunstancias que las había llevado a eso. ¿Cuál ha sido, digamos, ese tatuaje o esa historia de X persona que a lo que se ve su tatuaje termina, te da un gran abrazo? Gracias, me ayudaste a eso. Hace poco tatué a una sheriff que tuvo con su perro K-9 como 15 años. Y cuando se lo terminé de tatuar, ella se estaba viendo en el espejo del tatuaje, el final del tatuaje, y me di cuenta que estaba llorando. ¿Qué sientes tú al ver esa razón? No, digamos, de tus clientes, sino de esas personas que tú, digamos, has ayudado con tu arte. Pues la verdad que me siento honrado que me haya dado la oportunidad de hacerle esa pieza tan importante para esa persona y que va a tener aparte, que va a tener el rostro de su perrito ahí por toda la vida. Ya estamos llegando a la parte final. ¿Tu pensaje para toda la gente que nos está viendo? Yo diría que toda aquella persona que se quiera tatuar, primero que piense bien lo que se quiera hacer, que analice bien con quién se quiera tatuar, que esta persona sea buena, que tenga medidas de bioseguridad muy buenas, que analice bien ese tatuaje que se quiera hacer y que se anime, que se anime. Eso es lo que yo digo. Jan, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Suárez y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!